Hola Cresantemos, buenos días y bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo una receta riquísima de una salsita casera. Venganse para acá conmigo y les enseño los ingredientes. Bueno para la salsa vamos a necesitar 2 tomates, 2 chiles jalapeño, una cebolla y aquí tengo 2 latas de jugo B8, es el que viene enchiloso, es el spicy hat. Son 2 latas de 5 onzas. Bueno aquí en un sartén vamos a calentar un poquito de aceite. Y aquí vamos a echar sal. Vamos a taparla un poquito. Unos 3 minutos después que ya se cocinó un poquito la cebolla del tomate. Aquí vamos a echar el chile. Bueno aquí le vamos a echar una poquita de agua. Un poquito nomás así. Miren ya esto ya estuvo como 5 minutos en total. Ya lo vamos a apagar y lo vamos a dejar enfriar un poquito. Bueno aquí en la licuadora vamos a vaciar todo lo que freímos. Aquí vamos a vaciar el jugo B8. No la quiero muy muy molida esta salsa. Bueno miren así me quedo la salsita terminada. Yo no la quiero muy molida. Miren que sentemos así me quedo mi receta terminada de la salsita casera. Es muy facilita de hacer. Ojalá se animen a hacerla. Es muy sabrosa y le sirve para cualquier cosa. Bueno si les gustó mi video les agradezco. Si me regalan un like. Suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bueno que sentemos miren que delicios es. Esta receta le sirve para muchas cosas. Para casi todo. Carnita asada, papitas, huevos, frijolitos, burritos, lo que sea. Tacos, lo que sea. Miren que sentemos que delicios es de salsa. Bueno que sentemos nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.